Mucho gusto, ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy quiero decirle, poderosos, aunque débiles. Es fácil desanimarse por nuestra lucha con el pecado. Aunque queremos caminar en obediencia ante el Señor, a menudo nos encontramos teniendo pensamientos pecaminosos, adoptando actitudes mundanas, hablando imprudentemente y actuando de maneras que no glorifican a Cristo. Cada vez que se sienta derrotado, recuerde que como creyentes, tenemos el poder necesario para vivir como el Señor desea, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo. En Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente para conocer la verdad. El Espíritu Santo transforma nuestro carácter. El Espíritu Santo alinea nuestros deseos con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos fortalece. La fortaleza humana y la fuerza de voluntad son insuficientes, pero el Señor promete completar la buena obra que comenzó en nosotros, y no dejará de hacerlo. No se desanime si usted es hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo mora en usted. Así que usted es poderoso, aunque débil. Conozca más de la Biblia, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp, más 573118304162. Suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima.